¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen sábado para todos. Bienvenidos a NU Espectáculos. Para los próximos días tenemos Queen en Córdoba, una fiesta que por primera vez funciona, música electrónica y gastronomía, y además el estreno de Truman, una película protagonizada por Darín y Dolores Fonsi. Si les parece bien de esta forma, arrancamos. 27 de septiembre, Queen en Córdoba. La banda inglesa llega a nuestra ciudad para compartir sus éxitos. Orfeo Superdomo, 20-30 horas. 3 de octubre, primera fiesta que fusiona música electrónica con la gastronomía, DJs internacionales y locales. Quality Espacio, comienzo, 18 horas. Pasante de moda. De Niro interpreta a un viudo de 70 años que se da cuenta que la jubilación no es lo que esperaba. Entra como pasante en un sitio web de moda muy importante. Deberá acostumbrarse a cosas nuevas para un hombre de su edad. Su experiencia, sabiduría y años vividos lo llevarán en poco tiempo a ser la mano derecha y amigo de la dueña del sitio. Comedia dramática. Truman. Julián recibe la visita inesperada de su amigo Tomás, que vive en Canadá. Los dos amigos, junto a Truman, su perro fiel, compartirán cuatro días intensos, momentos emotivos y sorprendentes, provocados por la difícil situación que está atravesando Julián. Película de drama, 108 minutos, protagonizada por Ricardo D'Aleyn y Dolores Fonsi. Así cerramos la cartelera de esta semana. Mi nombre es Pablo Chico, los espero el próximo sábado con más Agenda. I got to give so much love.